Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy lo he titulado así, Obten Saus gratis porque eso es lo que quiero mostrarles en este corto video Gracias a un programa que está lanzando Saus, Sauserswap, para dar a conocer su canal de Discord y para empezar a crecer su comunidad, está realizando este programa de incentivos en el cual nos permite obtener unas fracciones de Saus por intentar, intentar no, realizar un proceso mejor realizar un comando dentro del canal de Discord, el cual nos va a permitir obtener unas fracciones de Saus cada 8 horas entonces sin más preámbulos, para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes, información de mucho valor que les sirva sobre todo para si usted está llegando por primera vez al mercado cripto no tiene como invertir y quiere obtener gratis, como nos gusta a todos, al gratin quiere obtener tokens o fracciones de token Saus, pues lo puede hacer entonces no olviden darle un like, suscribirse al canal este Firulike es para mi muy importante, me ayuda a que la comunidad siga creciendo y que este algoritmo de YouTube pues siga dando a conocer este contenido a más personas por eso le agradezco mucho y lo invito a que le dé ese Firulike entonces entremos en materia, Sauserswap ya lo hemos hablado aquí en el canal es el DEX más importante dentro de la red de Edera, Hashgraph y tiene un programa de incentivos bien interesante que lo está manejando a través de Discord esta red social, entonces para entrar en materia lo importante es que usted se dé cuenta que se necesitan unos prerequisitos que son los siguientes primero tener una cuenta creada y activa con Discord segundo tener una Wallet HBAR donde usted pueda recibir los tokens Saus ya sea con Hashback o con Blade Wallet tercero suscribirse al canal de Sauserswap en Discord y cuarto vamos a realizar unos pasos que se los voy a explicar en un momento uno a uno para que usted no se enrede son pasos bastante simples no piense que son comandos de programación que usted requiere ser un ingeniero de sistemas para hacerlo no, son muy simples simplemente pay attention, ponga mucha atención y se va a dar cuenta que son muy simples de realizar entonces entrando en materia nos vamos a Discord la aplicación de Discord o en la página web como usted quiera loguearse y una vez que haya suscrito, se haya suscrito al canal o al grupo mejor de Discord en Discord de Sauserswap usted va a entrar aquí al menú de bienvenida donde va a encontrar toda la información más importante de Sauserswap va a encontrar los enlaces oficiales a la documentación como lo vemos aquí arriba al DEX que es Sauserswap a las Analytics miren que usted puede entrar a Sauserswap versión 2 y versión 1 y ver las Analytics que las vamos a poder ver entrando de esta manera esto es importante para los que quieren recabar más información y cada día aprender más de todo el ecosistema de Sauserswap esta es la pool que hace liquidez concentrada y la otra es la que hace Farmeon tenemos la versión en inglés la versión para desarrolladores documentación, GitHub, Vento, Twitter tanto en inglés como en español si usted quiere estar pendiente de las noticias este es el canal oficial la cuenta oficial en la red de X o de Twitter anterior a Tiber con la que usted puede seguir aquí la información y estar pendiente y esto es el resto de yo les dejo este enlace en la descripción del video que es el enlace oficial para conectarse con ellos a Discord una vez que usted ya se conecta o se hace miembro del grupo de Discord de Sauserswap dentro de Discord va a poder ver este menú que se llama Wallet Verification entonces voy a resaltar acá lo más importante que se va a usar estando ya dentro del canal, el grupo de Discord entonces es importante que usted se dé cuenta que hay mucha información dentro del grupo de Discord para que usted no se pierda se la voy a resumir acá de forma sencilla entonces primero llegamos al welcome respondemos la pregunta de seguridad para validar que no somos un androide o un robot luego vamos a entrar aquí al menú de Wallet Verification si usted quiere va a poder utilizar estos menús para informarse mucho mejor hay una infografía, ya la vamos a ver unos tutoriales, preguntas y respuestas frecuentes utilidades pero el menú más importante que vamos a usar son dos, se los voy a resaltar aquí entonces el primero es el de Wallet Verification que es este y el segundo es el de Fawcett que es donde vamos a recibir estas fracciones de Saus por hacer un simple comando rejecutar un simple comando entonces paso uno, se realiza aquí y el último paso que ya lo vamos a ver se realiza aquí entonces antes de irnos a los pasos quiero mostrarles que aquí dentro de Infography vamos a encontrar estas láminas por decirla de alguna manera que son para poder ver la información más exhaustiva más detallada de cómo participar en la red de pruebas en la testnet de Sauserswap si usted quiere ser uno de los testers estos son los paso a paso de cómo suscribirse a la red de pruebas van a haber compensaciones para los que colaboremos en la red de pruebas y este es el segundo glosario perdón, la segunda infografía que es el glosario de términos que muy pocos exchanges descentralizados la proveen a los usuarios por ejemplo, usted llega de primera vez al mercado DeFi y no entiende qué es el APR no entiende qué es el APY no sabe qué es el Impermanent Loss aquí está todo están todos los términos con los que se mueve o la jerga que se utiliza en todo el ecosistema DeFi y de la cual es importante que usted se esté actualizando se esté informando y tenga toda esta información para estas definiciones perdón, para que usted sepa lo que está haciendo sepa cómo se está moviendo cuando pase de un DEX a otro no se quede perdido y el conocimiento de estos términos y de esta terminología valga la redundancia es clave para que usted pueda moverse como pez en el agua entonces, esto es lo más importante de estos menús aquí también tenemos el de preguntas y respuestas frecuentes si usted tiene muchas dudas sobre cómo funciona SouserSwap aquí las puede resolver también hay un menú de utilidades con el que podemos por ejemplo para los que quieren agregar a la blockchain de Edera la red de Edera a Metamask aquí les explica cómo hacerlo ahí hay una gran cantidad de información que no es el objeto principal de este video pero se los doy ahí como un tip entonces ya entrando en los prerequisitos como lo veíamos hace un momento ya estamos en el paso de realizar la obtención de estas fracciones de Sous lo primero que tenemos que hacer es inscribir nuestra wallet Hashpack o Blade Wallet con este comando el comando para que usted lo identifique se lo puse con verde de fondo y resaltado en negrito lo que sigue es un espacio y su wallet entonces ¿dónde ejecutamos este comando? nos vamos a Discord venimos al menú de Fawcett y aquí es donde vamos a ejecutar el comando de Sous pero primero recuerden que tenemos que inscribir la billetera y eso lo vamos a hacer acá entonces slash colocamos aquí slash check wallet o set wallet que es el primero ¿sí? set wallet y colocamos nuestro ID que lo tomamos de la hashpack venimos acá a assets le damos clic en resize para que nos muestre la wallet le damos clic en copiar acá copiamos nuestra wallet nos venimos a Discord y pegamos aquí nuestro ID entonces ya con darle clic ahí nos va a decir que nuestra billetera es suscrita a este Fawcett y aquí ya me dice que ya la está ya está suscrita porque la probé la vengo probando hace dos semanas para validar que esto fuera cierto que no fuera pues un mecanismo para incrementar el número de seguidores en Discord funciona y eso es por eso que se las quise mostrar ya en este video definitivo entonces primer comando matricular por decirlo de alguna manera registrar nuestra wallet el segundo es validar que nuestra wallet quedó bien registrada con el comando check wallet entonces venimos acá check wallet y colocamos nuestra wallet la pegamos ahí le damos enter y ahí ya nos muestra que la wallet quedó adecuadamente registrada matriculada y ya lo que podemos hacer aquí es hacer un refresh para validar que todo haya quedado bien escribiendo request refresh y con esto nos damos cuenta que ya estamos registrados yo realicé el registro el 27 de enero desde en cuenta que ya llevo unos días haciendo la prueba para validar que esto si funciona y que no era un mecanismo de obtener más seguidores y ya el siguiente paso el último que es sauce.me espacio y nuestra wallet ese paso se realiza en el menú de Fawcett entonces se escribe tal cual el comando signo de admiración sauce.me espacio y su wallet lo colocamos le damos enter y ya automáticamente nos encolamos para la distribución de esas fracciones de sauce ¿cuánto vamos a recibir? y cada cuánto podemos reclamarlo son dos preguntas muy importantes que se las voy a resolver a continuación primero solo podemos realizar este proceso tres veces al día o sea cada ocho horas vamos a poder solicitar estas fracciones y cuál es el monto que vamos a recibir usted lo va a poder comprobar en su propia hashtag en el menú de history yo les muestro acá este es uno de esos procesos para para recibir esas recompensas ¿si? y el proceso es de 0.1 sauce estamos recibiendo y a veces sube un poquito dependiendo de cuánta gente esté pidiendo el sauce puede subir un poco o el mínimo es 0.1 entonces esto es lo que vamos a poder recibir cada ocho horas para realizando esta operación usted puede decir pero eso no es nada y mi tiempo vale mucho más está perfecto si usted tiene los medios de poder comprar sus tokens pues lo va a hacer así pero si usted llega a este mundo cripto y tiene poca liquidez y quiere encontrar una manera de obtener tokens gratis pues por aquí lo puede hacer si usted se da cuenta haciendo estas pequeñas tareas podemos obtener fracciones y de fracción en fracción uno va viendo cómo crece con el staking y el la liquidez concentrada y el farming que estoy haciendo dentro de SauserSwap ya ha logrado acumular 499 tokens de sauce que me los pagan como xsaus o xsaus 2719 tokens de hsuit y esto sigue creciendo entonces es interesante que ya uno dentro de la wallet de la hashpack puede ver cómo de hsuit ya tengo 6493 de que más tengo acá de ace melon 8843 perdón 8.843.994 esta es una prueba que estoy haciendo para ver cómo le va a este meme o a esta cheap coin que sacaron dentro de ace bar pero me ha sorprendido porque le puse un dólar con 8 centavos ya ha crecido a 18.30 entonces ya hizo 10x y son pruebas que podemos yo le invito a que usted cacharríe se dé el permiso de probar pruebe con pequeñas cantidades para que usted vaya viendo cómo es la dinámica cómo es el funcionamiento le pierda el miedo a esto vaya ganando dominio fluidez que entienda cómo se hace bien un swap cómo podemos ver aquí las nfts muchos me preguntaban que en dónde vemos las nfts de da vinci graph aquí la ve usted ahí puede ver la nft que usted compró con la que está participando en ese en ese proceso puede ver las nfts que hayan creado con sus liquidez concentrada puede ver también las d apps que van saliendo los nuevos lanzamientos es muy muy complicado poder hacer un video para cada uno de ellos trataré de hacer videos sobre los más importantes también puede ver cómo va a su nodo sus recompensas del nodo de stake que está siendo nativo con los miembros del council y puede ver todo el history y todas las operaciones que usted está viendo entonces con esto me despido no olviden que estos son los prerequisitos por eso dice estas dos láminas solo tiene una y dos láminas para que usted pueda en dos láminas ver lo sencillo que puede ser esto recuerden que lo puede hacer cada ocho horas y no olviden dar regalarme ese firulike que va a apoyar mucho la creación de contenido y que esta comunidad siga creciendo nos vemos a todos en la siguiente entrega y hasta la próxima chau ¡Gracias!